Bueno, queríamos también preguntarte qué le pides al 2017. Pues mira, sobre todo lo principal para mí es la salud. Tener salud es lo más importante, porque si tienes mucho dinero, pero no tienes salud, pues no te vale para nada. Y es preferible no tener tanto dinero, tener para vivir. Yo ya con mi edad tampoco aspiro a hacer aquí un así ni nada, sino tener salud y seguir con la misma pareja que tengo, no cambiar otra, porque ya después de tantos años, y nada, estar muy feliz con mis hijos, con mi familia, con mis amigos y seguir trabajando. ¿Y la lotería ha tocado algo? Nada, nada, absolutamente. Yo tengo, dicen que afortunado en el amor, desafortunado en el juego, y pues será eso. A mí me ha tocado el gordo, fíjate. Bueno, vamos a seguir preguntando por ahí. Gracias, Zambrano. Vamos a seguir preguntando aquí a nuestro futuro colaborador, ya se lo decimos a Javier, si nos está escuchando, de Radio Mediterránea, que va a ser un espacio de cine. Eso es lo que te lo habías pedido en el 2017, ¿no? Hombre, siempre uno dice más trabajo, más trabajo. Pues mira, ¿no? Bueno, claro que sí, el cine es importante, la gente va al cine, tenemos una sala de cine maravillosa en la Costa del Sopo, hablaremos del cine, de los estrenos, y brindando con una copita, ¿por qué no? Yo antes pedía mucho trabajo, que también hay trabajo, pero ahora pido tener trabajo, pero que me lo pague. Bueno, eso también. Pero mira, hay un amigo muy conocido que dice, yo hago las cosas por dos motivos, o porque gane dinero o porque me guste. Entonces, hacemos cosas por dinero, porque es nuestro trabajo, pero también hacemos cosas porque nos gusta, y lo hacemos sin ningún problema. Como hoy, ¿hoy por qué venimos? ¿Por dinero o por qué nos gusta? ¿Cómo ha pasado la Navidad? Aunque hemos visto fotos muy bonitas, cuéntanos tú mismo cómo habéis pasado el día. Bueno, hemos estado en familia, tú sabes que no paramos, que acababa de venir de Fez, una ciudad preciosa, a continuación del torneo de tenis, perdón, de tenis, digo yo, de golf, que nos habéis acompañado, y hemos venido y hemos estado en familia. Hemos preparado un menú a base de cordero, ostras, cóctel de gambas con quesos franceses, un poquito de todo y mi decoración que yo hago en la mesa, o sea, lo hemos pasado bien en familia. ¿Y qué le has pedido al 2017? Bueno, pues el 2017 lo que tiene que traernos, lo primero es salud para poder trabajar, que nos haga trabajo, buenos amigos, buenos momentos y disfrutar con todos nuestros seguidores, gente que nos apoya en nuestro trabajo durante mucho tiempo, para que vengan a la Costa del Sol, para que disfruten con nosotros y para que lo pasemos todo muy bien. Pues que traiga todo lo que has pedido y se haga realidad todo tu sueño. Gracias, Feirita. Seguro que sí, hablaremos de los estrenos de enero. ¿Eh? Vale, ahí queda, ahí queda. Ya está, ahí queda. Vamos ahora a saludar, me he dejado aquí el broche de oro con mi querida Isabel, que es una persona entrañable, ayuda a todo el mundo, siempre está dispuesta y bueno, que la queremos muchísimo. Bueno, que por fin nos vemos. Claro que sí, vamos, todas estas fiestas esperando a encontrarnos, sin poder reunirnos y estaba deseando. ¿Cómo pasa la Navidad? De cuenta lo que has hecho, que has preparado. ¿Qué es típico normalmente en tu casa? ¿El pavo también? Vamos a ver, nosotros en Navidad, lo que pasa es que la noche vieja, yo tuve la suerte hace 42 años de que naciese mi primer hijo. Entonces me nació la noche buena con Navidad, a las 2 menos 5 de la madrugada. Entonces, claro, nosotros celebramos la noche buena y a las 12 de la noche, pues ya sacamos la tarta y celebramos el cumpleaños de mi hijo. Entonces, es doble celebración. Yo los conozco. David, 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 es el cumpleaños de David. Entonces, pues hacemos, hacemos eso. Pero vamos, gracias a Dios, pues todo bien. Este año, han sido los tres porque no han podido estar mis otros hijos, pero ahora en fin de año nos juntamos todos. Así que nada, muy bien, felices, feliz de veros a vosotros. ¿Y qué le has pedido a 2017, Isabel? Mira, lo que hemos comentado todos, sobre todo, salud, salud, que no nos falte el trabajo, por supuesto, y que haya paz, paz en todo el mundo, paz entre nosotros y entre todos. Que paz y armonía para todos. Pues que se cumplan los sueños, ¿verdad? Y saber que soñar, hay que soñar. Hay que soñar. Hay que soñar. Y bueno, y nada, que eso, que este año os deseo a todos, ya ahora que estamos así, a todos, que nada, que Dios nos bendiga a todos y que mucha paz y mucho amor y felicidad. Y mucha salud, sobre todo. Hoy hemos montado aquí el estudio de radio y el estudio de televisión porque vamos a seguir con las entrevistas en breve. Vamos a hacer una pausa, vamos a brindar con el habla de ti y ahora continuamos. ¿Qué tal ese brindis? Venga, ese brindis, oíste es mío, ya me iba a quedar yo con tú. Háblame de ti, háblame de ti, chin, chin.